A los pies del roque nubló Una folía canté, una folía Una folía canté, el nublo lloró conmigo Cuando a mi madre nombré El nublo lloró conmigo Cuando a mi madre nombré A los pies del roque nubló Una folía canté Que bien las cantaste, que bien las cantó Para el año que viene las canta mejor Una noche que cantaba Las folías con mi timbre La folía Las folías con mi timbre Bajo la luna del cielo Solamente para oírme Bajo la luna del cielo Solamente para oírme Una noche que cantaba Las folías con mi timbre Bajo la luna del cielo Las folías deben ser El noble sentir del alma Ay, el noble El noble sentir del alma Por eso son las folías Por eso son las folías La voz del alma canaria Por eso son las folías La voz del alma canaria La voz del alma canaria La voz del alma canaria Las folias deben ser Del noble sentir del alma Toditos los días Te quisiera ver Pero veo, niña, que no puede ser La voz del alma La voz del alma La voz del alma